En una lluviosa mañana llegó el primer secretario del partido y presidente de la República, Miguel Díaz Canel Bermúdez, acompañado del miembro del Buró Político y Secretario de Organización, Roberto Morales Ojeda, a La Caoba, una de las comunidades en transformación. Allí los habitantes expresaron su agradecimiento por los cambios que han tenido lugar en el barrio. No se trata solo de transformar el entorno físico, sino, y más importante, la espiritualidad de las personas, dijo, partiendo de un diagnóstico. Luego la comitiva llegó hasta el taller de cerámica primero de enero. Conversó con los trabajadores acerca de los salarios y las posibilidades de encadenamiento con otras industrias. La cerámica fue en su momento una de las actividades económicas más importantes del municipio especial y símbolo de identidad. Díaz Canel recorrió la fábrica, hoy casi totalmente paralizada. Cuando cicatricen las heridas del periodo especial, dijo, recuperaremos las potencialidades que antaño tenía la isla. En otro momento del recorrido, y bajo una lluvia constante, intercambió en la máquina de riego número uno con el productor Euclides Beirut, acerca de los rendimientos, el salario de los trabajadores y las posibilidades de ampliar las áreas de cultivo. Miguel Díaz Canel compartió en la Universidad Jesús Montanero Pesa con profesores y estudiantes de ese centro, acerca del papel de la universidad en el desarrollo local. Con una matrícula de 1.898 estudiantes y 22 carreras, la Casa de Altos Estudios Pinera trabaja en la formación doctoral y en estrechar vínculos con las empresas. Ya en la reunión resumen de esta visita integral del Secretariado del Comité Central y su estructura auxiliar a la Isla de la Juventud, el jefe del departamento agroalimentario de ese órgano político, Félix Duarte Ortega, presentó el informe central que recoge deficiencias como la débil preparación de la reserva de cuadros, dificultades en la planificación y pobre vinculación con la base. ¿Cómo nosotros sabemos si tenemos una buena dirección de un núcleo o no? Si no vamos, si no vemos cuál es el desempeño de ese secretario, conduciendo la reunión, abordando los problemas desde sus causas, si crean comisiones para profundizar en los temas que van a discutir, si invitan a trabajadores que realmente aportan elementos a la hora de adoptar un acuerdo que después tenemos que trasladarle al resto de los trabajadores que no son militantes del acuerdo. A eso nos llamó también el octavo congreso, hacer de nuestro partido un partido cada día más democrático y para hacerlo más democrático tenemos que hacerlo más participativo. Entonces eso lo tenemos que alentar desde la vida interna del partido. Es el funcionamiento donde primero tenemos que ser democrático y buscar más participación. ¿Es de dónde? ¿Con quién? Con nuestra militancia. Y que sea una militancia activa, que sea una militancia activa, que sea una militancia que tenga espacio para proponer, para criticar y después también para cumplir con lo que decidamos entre todos. La batalla económica y la ideológica son dos de los retos del partido hoy y para ello es preciso una vida interna de la organización donde todos participen. Nuestra militancia no es una marte inerte de marxistas, de comunistas, de militantes, de ejemplares para cumplir tareas. Nuestra masa de militantes es un potencial de personas comprometidas con la revolución, con la construcción socialista, ejemplares que llegaron por mérito propio a militar en la fila, que tienen ideas, que tienen propuestas, que tienen criterios, que tienen opiniones, que tienen críticas, que desarrollan la autocrítica y que hay coíslos y que cada vez tienen que participar más decididamente en los procesos, no esperando orientaciones. Al contrario, que las orientaciones que vemos las construyamos en el partido a partir de las propuestas que hace esa militancia. El primer secretario del partido se refirió al venidero referéndum del Código de las Familias y las acciones que deben continuar para su total comprensión. Para mí es un código de los afectos, es un código de amor, es un código emancipador, es un código inclusivo. Y lo otro, no es un código que daña a nadie, al contrario, no te está diciendo a ti, está reconociendo derechos y garantías para todos los tipos de familia. No te está diciendo que tú renuncies a tu tipo de familia. Te está diciendo que te damos garantías para tu tipo de familia y te estamos diciendo también que hay otros que consiguen una familia de otra manera y le estamos dando garantías también. Fueron tres días de intercambio y aprendizaje que dejan como resultado una mejor preparación para el trabajo del partido. No es el Otaño especial para aquí los viernes.